Espero que les haya gustado, realmente son un público cálido, espero que les haya gustado, que lo disfruten, sigan para adelante, Dios pone sueños en tu corazón para que los alcance, no solamente para que estén ahí, sean solamente cosas a pensar, es algo para que estén en tus planes, en el propósito de Dios, que vos puedas alcanzar tus sueños, puedas alcanzar tus metas, pero una vez llegas a esas metas, vas a tener nuevas metas y nuevos sueños que vas a tener que cumplir. Espero que les guste, nosotros somos vos, vos te dependes, os volvemos a ver en algún otro momento, y Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!